Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ingracia Hidalgo, hace usted un retorcido uso de BBVA. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, tiene usted encima de la mesa un informe que elabora un modelo econométrico sobre arrastres de la caída de tipos impositivos. Eso es muy diferente, muy diferente, lo sabe usted, porque tiene usted suficiente capacidad intelectual, académica y profesional para no juntar ambas cosas. Eso es muy diferente de constatar estadísticamente qué ha ocurrido con el gasto liquidado. O sea, el Banco Bilbao Vizcaya es riguroso, y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, a la hora de evaluar los datos de liquidación. Otra cosa son modelos econométricos que ponga en marcha el Banco Bilbao Vizcaya y algún departamento universitario como el del señor Honrubia. Y el señor Honrubia no dice eso en sus informes, porque usted le nombró, casualidad que usted le nombra representante de esta comunidad autónoma, por cierto, sin consultar con ningún otro grupo de esta Cámara. Usted unilateralmente le nombra, y evidentemente ahora usted dice que dice un informe suyo que es que la comunidad autónoma de Madrid es la que más hace fiscalmente para corregir la desigualdad. Es la que intenta por mecanismos fiscales, pero no consigue. Porque los mecanismos fiscales no funcionan para las poblaciones que no tienen que hacer declaración de la renta porque es tal el nivel tan bajo de renta que tienen que no están en condiciones de aprovecharse de esas deducciones. Por lo tanto, haga usted el favor de ser intelectualmente honesta con esta Asamblea y no mezcle, sí, sí, lo digo y lo reafirmo, no mezcle usted informes del Banco de Vida de Izcaya, que son informes teóricos de modelos econométricos con la constatación simplemente de datos estadísticos de liquidación. Ocurre que la región de la Comunidad de Madrid tiene el Producto Interior Bruto per cápita más alto de España, 33.809 euros 2017 frente al segundo, 33.088. Es decir, aproximadamente 800 euros más que la región más rica de España, de la segunda región más rica que es el País Vasco. Bien, desde el año 2009 esta región, y estos son datos, y son irrefutables por mucho que metodológicamente podamos mejorarlos, pero son irrefutables. Ha aumentado aproximadamente un 13% al final de este ejercicio, la riqueza. Y, sin embargo, los índices AROPE, a los que ha hecho mención el señor Garrido, son los más altos en el 2017, perdón, en el 2016, de toda la serie histórica, los más altos en la Comunidad de Madrid. Con lo cual demuestra que por mucho que crezca la riqueza, si no se reparte y no se distribuye bien, no nos sirve, no nos sirve. Parece, cuando digo que tiene que apelar a algún tipo de rigor intelectual, tengo que apelar al ejemplo del pollo. Es decir, el pollo puede pesar 5 kilos, pero si se lo comen solamente un grupito de madrileños muy afortunados, pues nos da a todos los demás exactamente igual estadísticamente que el PIB crezca tanto como ustedes dicen. Y dice el Instituto Nacional de Estadística. Bien, y dice usted, pero resulta que tenemos un nivel de deuda muy bajo, o más bajo que el resto de las comunidades autónomas. Desde que llega esta legislatura, desde junio de 2015, ha aumentado la deuda de la Comunidad de Madrid hasta el primer trimestre de 2018 en 6.395 millones. Hay 6.395 millones más de deuda de todos los madrileños desde que ustedes están gobernando. Ha aumentado un 24% el volumen absoluto de deuda. Y en esto hay que darle la razón, es inexcusable al señor Lobato. Es decir, ustedes están gobernando pasando la pelota a través de la deuda a las generaciones futuras de madrileños. Ustedes, en ese sentido, están haciendo un fraude a la ciudadanía en estos momentos, puesto que ustedes están gastando el dinero del futuro con el tema de la deuda. Un 24%. Es más, cuando uno compara las previsiones de incremento de deuda en los presupuestos y las que finalmente tienen lugar, pues resulta que siempre hay 1.500, 1.800 millones por encima de las previsiones iniciales. ¿Son ustedes, en términos de gestión, tan torpes? No, sencillamente. Siguen ustedes, siguen ustedes levantando deuda que estaba en los cajones. La prueba está en que en el 2017, en el informe del Ministerio de Hacienda del 13 de abril del 2018, es decir, de hace dos meses, ha aparecido 1.102 millones que son deudas que el mismo informe del Ministerio de Hacienda dice que son deudas nuevas y singulares. Ninguna otra comunidad autónoma ha hecho aparecer 1.102 millones en el 2017 de deudas. ¿Por qué? Porque, señores, evidentemente ustedes están gestionando 20 años del Partido Popular y les aparecen deudas por todos los lados. Es decir, todavía no sabemos cuántas deudas tienen que aparecer más. En este contexto, un contexto en donde hemos visto que hay un crecimiento que está a la cabeza de las regiones españolas con la renta per cápita más elevada, sin embargo, ustedes plantean unas rebajas fiscales que dicen ustedes, en sus estimaciones, que pueden ser de 135 o 145 millones. Como le ha explicado el portavoz del PSOE, la rebaja en el IRPF del 9,5 al 9% va a significar prácticamente nada para los que tienen 12.450 euros o menos, porque no tienen que hacer declaración de la renta, pero para el resto de los tramos que hacemos declaraciones de la renta puede significar alrededor de 62 o 63 euros al año. Eso, si usted calcula por la totalidad de los declarantes, salen 135 millones solamente de esa medida. Así que ustedes están engañando estadísticamente en la memoria económica de este proyecto de ley. Porque dicen ustedes que aproximadamente el 58 millones va a ser la rebaja del 56,25 millones y la rebaja del 9,5 al 9%. Yo le aseguro, yo y mucha gente que trabaja en la agencia tributaria, que esta rebaja va a estar en torno, solamente esta rebaja del 9,5 al 9%, en 135 millones como poco. Por lo tanto, el conjunto del proyecto de ley que ustedes nos presentan y nosotros enmendamos, ese conjunto va a ser una merma de los ingresos del orden de 250 millones. ¿Esta comunidad autónoma se puede permitir reducir en 250 millones sus ingresos? Pues yo creo que no. Yo y mucha gente. Ustedes que se disfrazan de rigor presupuestario y estabilidad financiera, a la hora de la verdad, hacen oportunismo electoral del más barato de la historia política. Y es el prometer y rebajar los impuestos a tres meses de las elecciones. Eso sí que es oportunismo. Al que, por cierto, Ciudadanos, vamos, ya ustedes le marcan el camino y rápidamente, tres semanas después o cuatro semanas más, plantean una rebaja ellos adicionales. Existen diferencias de gasto en servicios públicos fundamentales en todas las comunidades autónomas. Fíjese usted, la comunidad autónoma de Madrid gasta un 7% menos que la media en servicios públicos fundamentales. Datos del IVIE y del PPVA. Esos son datos irrefutables. Otra cosa son modelos econométricos de cómo funcionan y se enlazan con todo tipo de coeficientes e hipótesis la subida o la bajada. Pues un 7% menos que la media de las comunidades autónomas. Un 16% menos que Extremadura. Un 15% menos que Murcia. Un 11% menos que Asturias. ¿Esta es una situación nueva? No. Esto es una situación que viene de antiguo. En el periodo 2003-2009, la comunidad autónoma madileña, periodo en donde el Partido Popular se estaba gobernando en esta comunidad, se situaba entre los niveles más bajos de gasto per cápita por habitante en servicios públicos fundamentales. En el periodo de la crisis, y también son datos del Banco Bilbao-Vizcaya, es decir, son datos, perdón, no del Banco Bilbao-Vizcaya, son datos del IGAE que presenta un estudio del Instituto Valenciano. Pero son datos liquidados, no modelos econométricos. Y en actualidad, de 2009 al 2016, la comunidad autónoma es la cuarta por abajo en gastos en servicios públicos. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad. En esa enmienda de totalidad sí que recogemos la rebaja del 9,5 al 9 %, porque va a afectar, efectivamente, a todos los declarantes del IRPF. Si bien a los menores de 12.950 no les va a afectar, porque no van a tener cuota para deducir esta rebaja. Y también mantenemos el tema de la deducción por escolarización a 0,3 años. Ahora bien, nosotros seguimos pensando que esta comunidad tendría que deducir muchísimo más los beneficios fiscales, porque en estos momentos la comunidad autónoma, presupuestos de 2018, presenta beneficios fiscales, es decir, reducciones de cuotas a ingresar por valor de 3.158 millones. Y en estos 3.158 millones, donde se acumula fundamentalmente es en el impuesto de sucesiones y donaciones. A esto habría que incluir los casi 800 millones del impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué planteamos en nuestras enmiendas alternativas del texto articulado? Planteamos, entre otras cosas, por ejemplo, eliminar la bonificación en el impuesto de transmisiones patrimoniales que tienen las sociedades inmobiliarias de esta comunidad. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano que compra un piso va a tener que pagar un 6% en el ITP. Y, sin embargo, una sociedad inmobiliaria paga un 2%. ¿Y por qué? Ah, porque bajo la economía mágica que maneja el Partido Popular, las sociedades inmobiliarias ganarán más dinero y terminarán haciendo más pisos y, por lo tanto, la carencia habitacional desaparece. A mí me parece economía mágica. En el impuesto de su patrimonio ustedes no plantean ningún tipo de modificación. Plantean seguir convirtiendo un paraíso fiscal completo en el tema del impuesto de su patrimonio. 796 millones han regalado ustedes a 15.790 personas. 15.790 personas. No son ni el 5% de los declarantes de impuestos en la Comunidad de Madrid. 660 millones a 15.532. Y así sucesivamente en los últimos seis años. Un total de varios miles de millones que han regalado ustedes a personas que tienen más de 2 millones de patrimonio al año. Estoy más que convencido que las personas que están, afortunadamente, en esa punta de patrimonio estarían muy satisfechos, se sentirían gratificados por aportar recursos a esta comunidad autónoma que se podrían canalizar a trabajar por el empleo, por la inversión directa o bien por ayudas a grupos necesitados o en riesgo de exclusión. Luego, cuando vemos el análisis de cuáles son las rebajas que nos proponen en su proyecto, resulta que la rebaja del 9,5% al 9% para todos los declarantes son 62 euros. Ustedes dicen que 18. Nosotros sostenemos que 62 euros. Es decir, pero cuando luego se ven las rebajas en sucesiones y donaciones que ustedes plantean, ustedes plantean rebajas a 10.900 beneficiarios y son 159 veces más la rebaja para cada uno de los declarantes del IRPF. 159 veces. En el caso de las deducciones en el IETP, hasta cinco veces más que la rebaja para todos los madrileños del 9,5 al 9% en el IRPF. Señores del PP, nuestro planteamiento está claro. Es necesario llevar la recuperación al bolsillo de los madrileños, pero no solamente de los madrileños adinerados. Por eso se les planteamos una rebaja alternativa que permite tocar los impuestos, hacer pagar impuestos al 1%, no llegan ni al 1% de los madrileños, los más adinerados, modificando el impuesto sobre la renta de las personas físicas con un tipo del 23% para rentas superiores a 150.000. Nos permitiría aproximadamente un ingreso de 46 millones, modificar y reducir las bonificaciones en el impuesto a su patrimonio, reducir, no eliminarlas del todo, que nos permitirían ingresos de 430 millones y en el impuesto a sucesiones también para herencias y donaciones superiores a un millón y, de forma progresiva, superiores a 5 millones o superiores a 10 millones. Esto nos permitiría, en términos de conjunto, reducir los impuestos al 99% de la población madrileña y subírselos al 0,9%, a 39.200 personas. Y nos permitiría disponer de 1.000 millones para reducir la carestía en las prestaciones sociales de la Comunidad de Madrid, que son muy bajas, e incluso plantear alguna reducción de la deuda y el endeudamiento. Porque ustedes están jugando, y eso tienen que decir a los madrileños, están jugando con los recursos del futuro, trasladando la deuda al futuro. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, representación del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor...